Bueno, le contamos que en Quillón es despedido Francisco Benavides, este carabinero que fue asesinado el lunes en un operativo en Coyipulli. La familia y los vecinos exigen justicia y piden que luego se encuentre a los responsables de este crimen. El periodista Rodrigo Ugarte nos va a informar desde el lugar. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás tú? Mira, nos encontramos en la comuna de Quillón, en un sector llamado Guacamalá. Muy cercano a esta comuna, unos 4 kilómetros hacia la cordillera. Fíjense la belleza de este lugar rural. Verdes praderas, campos muy tranquilos. Hasta aquí, hace algunos años, llegó a vivir el padre del sargento Francisco Benavides. Él se crió en estas tierras. Aquí tenía sus amigos, sus vecinos. Aquí gozaba de la tranquilidad que quizás en los últimos años su profesión no le pudo brindar. Y muy cerca de este lugar, en la sede social, es donde están siendo velados sus restos. Y mañana, en el sector de Cerro Negro, en el cementerio local, serán sus funerales. Hasta aquí han llegado numerosas personas en el día de hoy. Representantes del ejército, el subdirector de carabineros. Y gente en general que viene a expresar todas sus condolencias y sus muestras de dolor por lo ocurrido en Coyipulli. La jornada de este lunes, cuando en una emboscada, el sargento Benavides, de 42 años y padre de tres hijos, fue asesinado en medio del control de orden público de unas barricadas en un sector rural de Coyipulli. Y hasta aquí, como decíamos, han llegado vecinos a exigir justicia, a dar cuenta del dolor que sienten al ver que uno de los suyos, un hombre, como les decía, que se crió en este sector rural, es asesinado en estas circunstancias allá en la Araucanía. Y así expresaban su dolor. Escuchemos. Lindo padre, lindo esposo. Muy trabajado. Impactante por algo que no se soñaba, no se esperaba, ni por, digamos, por dónde pensar una cosa así que fuera tan terrible. Le tenía cariño, aunque le tocó justo enchargar su vida ahí. Terrible. Destruyeron una familia, destruyeron sueños, destruyeron a su padre. Muy triste, porque se fue un ángel. Y esta tierra se fue un ángel. Como vecino, no había visto una persona tan amorosa. Y siempre pasaba él buenos días vecina, buenos días vecino, y la señora igual, su niñito igual. Ellos venían a dejarlo aquí para tomar el bus para el colegio, o a veces ellos lo llevan en el auto, pero es un vecino bueno. Claro, como un hombre dedicado al trabajo de la tierra, amable con sus vecinos, muy cariñoso. Así lo describen la gente que conoció en vida al sargento Benavides. La comuna de Quillón, de la región de Ñuble, la nueva región de Ñuble, está de duelo. Ayer su alcalde decía que están sumidos en el dolor, porque uno de sus vecinos parte en estas circunstancias que enlutan al país. Un asesinato de un funcionario policial en la zona de la Araucanía, sin duda ha golpeado fuerte a esta comunidad de Quillón. Un pueblo que está alrededor de la laguna Vendaño, un pueblo de veraneo, un pueblo de gente muy cariñosa, un pueblo afable que hoy tiene que, lamentablemente, despedir a uno de los suyos. Estas fueron precisamente las palabras del alcalde Peña. Escuchemos. Bien, hemos hecho hoy día un decreto de duelo por tres días en nuestra comuna por esta tragedia, cierto, que enluta a la comuna de Quillón. Y esta tarde llegó a la zona el general director de Carabineros, Ricardo Yañez, quien estará presente en los funerales del sargento Benavides dispuestos para la jornada de mañana. Está en reuniones precisamente acá en la región de Ñuble y es muy probable que durante la tarde se acerque acá hasta la sede de Guacamalá, donde están siendo velados los restos del malogrado funcionario. Tuvo palabras de repudio el general director para lo ocurrido en la Araucanía. Ha dicho que esto no se va a quedar así, que van a agotar todas las instancias posibles para dar con los responsables de este asesinato. Escuchemos. Claro que estamos dolidos y sufrimos al ver una familia destruida, tres hijos que quedan sin su padre, por un ataque artero, el cual no nos merecemos. Creo que nuestro país necesita paz, tranquilidad y seguridad. Nosotros somos un componente importante en ello. Matar a un carabinero no es solamente un acto delincuencial, es matar a la patria. Los carabineros están repartidos a lo largo de todo el territorio haciendo soberanía, defendiendo a nuestra gente. Y por lo tanto, esto es un daño tremendo. No puede relativizarse la muerte de un carabinero. No puede ser una muerte más. Somos personas aunque vistamos uniformes. Bueno, y mientras acá continúa llegando gente hasta la sede social donde es velado el mártir de carabineros. Y en la Araucanía continúan los peritajes y las diligencias para dar con los responsables de su homicidio. Para mañana, en un día muy distinto al que está acá, porque la meteorología indica lluvia sobre Quillón, será finalmente el funeral del mártir 1222 de Carabineros de Chile. Compañeros, ustedes en Santiago. Perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias. Sigo el llamado, obviamente, por la petición de justicia. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias.